Las prótesis digitales están revolucionando los métodos de reconstrucción facial en todo el mundo. Esto y más información es lo que tenemos para ustedes aquí en MexNews. Hola, ¿qué tal? Les doy una cordial bienvenida a este espacio de MexNews. ¿Qué les parece si iniciamos con la información? La música clásica es un experto en vinos que utiliza la música clásica para alterar el sabor del champán que guarda en sus bodegas. Explica que este método promueve el envejecimiento de la bebida a través del desarrollo de los aromas. Asegura que las ondas de sonido tienen un efecto sobre los aminoácidos de las levaduras presentes en el champán. Muchos, al igual que él, practican esta técnica desde hace años en París, Francia, donde las degustaciones musicales son una tendencia creciente que se suma a la clásica combinación de la comida y el vino. Las levaduras liberan los aromas. En el tiempo y en el tiempo de su vieillimiento, son los intercambios que se hacen entre el vino y la levadura. Así que, durante los años de conservación, tenemos un montón de aromas que aparecen y que son de más en más complejos. En el tiempo y en el tiempo de su vieillimiento, la bailarina italiana Eleonora Abagnato, recientemente se despidió de la ópera Garnier de París y asegura que ahora está en búsqueda de nuevos proyectos que le ofrezcan un mayor desarrollo artístico. En contexto, Eleonora fue admitida en esta institución cuando era estudiante y tenía tan solo 14 años de edad. A pesar del final de una larga relación con la ópera francesa, asegura estar contenta, ya que concluye una de las etapas más fructíferas de su carrera. Esta mujer reconocida a nivel mundial comenzó a practicar ballet a los 4 años en Palermo, su ciudad natal, y 36 años después sigue brillando en los escenarios. Los tiempos han cambiado. Una nueva forma de comunicar es a través de los populares emojis que se utilizan en las redes sociales. Llama la atención que en Jerusalén se creó una exposición titulada Hemoglyphs, misma que muestra la relación entre los jeroglíficos y los emojis. Esta exhibición compara los pictogramas de la antigüedad con los de hoy en día y expone que la escritura de imágenes permite expresar el significado correcto de las palabras, lo cual era bien sabido por los antiguos egipcios. Asimismo, se manifiesta la importancia de que la facilidad con la que los usuarios modernos de las comunicaciones móviles logran captar los mensajes a través de los emojis. Y en Alemania, un hombre que ha dedicado toda su vida a crear y vender relojes, asegura que la única forma de aumentar sus ventas hoy en día es renovando el reloj de Kuk. Efectivamente nos referimos a los relojes con timbres que imitan la llamada del pájaro Kuku. Para compensar una fuerte caída en las ventas, en la década del 2000, el fabricante alemán comenzó a producir relojes de Kuko mucho más modernos, coloridos y aerodinámicos. Un reloj de Kuko puede venderse por hasta 23.000 euros y se exporta a todos los continentes. Afirma vender hoy tres veces más relojes que en el pasado y ahora dedica el 80% de su producción a la nueva generación de relojes de Kuko. Especial en Tríberg. Guestos de todo el mundo, de todos los continentes. Así que tenemos Norte, Sudamérica, Australia, Asia. Sí, realmente mundialmente. Y nos enviamos nuestro orden mundialmente. Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró el hecho de que se avaló el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá en la Comisión de Finanzas del Congreso Estadounidense y resaltó su confianza en que será aprobado en el Pleno. Indicó que espera que en uno o dos días los senadores de Estados Unidos voten a favor del tratado. No ha habido ningún problema en ese sentido. Por eso está llegando la inversión extranjera, más que nunca, al país. Y esperamos que se incremente la inversión foránea, porque ya está por aprobarse en el Pleno del Senado de Estados Unidos el tratado comercial. Y por otra parte, López Obrador informó que el próximo lunes se dará a conocer la convocatoria para la nueva Universidad de Medicina y Enfermería en la Ciudad de México, en la que se explicará cuántos alumnos se van a recibir y qué capacidad tendrá la escuela. Recordó que esto es una iniciativa del gobierno de la capital mexicana por parte de Claudia Sheinbaum. Y en otro tema declaró que el Banco del Bienestar se solventará con ahorros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mismos que ya se transfirieron a la Secretaría de Defensa Nacional, debido a que los ingenieros militares ya están construyendo. Yo les voy a invitar dentro de dos meses, cuando mucho, tres, a inaugurar las primeras, o sea, porque ya están trabajando, se están consiguiendo ya los terrenos y ya se está trabajando porque tenemos que hacerlo pronto, a razón de 100 sucursales diarias. Y gracias a las actividades de monitoreo biológico realizadas en el Parque Nacional del Cañón del Sumidero, en Chiapas, se captó una cría de mono araña que desciende de la pareja superviviente de un grupo que fue reintroducido en 2016 como parte de medidas de rescate de esta especie. En cuanto a la distribución y hábitat del mono araña, este vive en las zonas más altas de los bosques tropicales y se desplaza entre árboles de 25 a 30 metros de altura. Se distribuye desde México hasta Sudamérica. Y en nuestro país se encuentra en Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Tamaulipas. No se sabe cuántos hay actualmente, pero se cree que sus poblaciones disminuyeron un 50% en los últimos 45 años. Y el gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo Maza, destacó que en la temporada invernal se han aplicado más de 1.800.000 vacunas a la población, por lo que se ha logrado reducir casos de enfermedades como la influenza. Además, destacó que su administración rehabilitó el año pasado 295 centros de salud en la entidad y aseguró que el resto será remodelado en los siguientes tres años con el objetivo de mejorar los servicios médicos que reciben los mexiquenses. El mandatario estatal recalcó la importancia de que estos centros de atención se encuentren en buenas condiciones, ya que ahí se atiende el 80% de las enfermedades de la población que acude a ellos, mientras que el 20% restante tiene que pasar a una segunda etapa. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, aseguró que su país ha adoptado y concluido las medidas de represalias ante el fallecimiento del general Qasem Soleimani, que fue víctima de un ataque estadounidense en Bagdad el pasado viernes. A través de un mensaje de Twitter, Zarif apuntó que las medidas estaban indicadas con la carta de la ONU al atacar una base desde donde son lanzados los misiles contra sus ciudadanos y oficiales de alto rango. Finalmente aseguró que Irán no busca una guerra con ningún país, pero que su país se defenderá ante las agresiones. Y el presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Salvador Romero, dijo que los comicios electorales en dicho país se llevarán a cabo el 3 de mayo para elegir al próximo presidente y a la Asamblea Legislativa. También señaló que si hay ganador en la primera vuelta, la transición del mando se realizará en los primeros 15 días de junio. En caso de que no haya ganador, la segunda vuelta se realizaría el 14 de junio. Asimismo, señaló que el 3 de febrero es la fecha máxima para que las organizaciones políticas inscriban a sus candidatos. Por otro lado, indicó que el presupuesto de la elección va a ser definido en el transcurso de los próximos días. Debemos asumir que en ese régimen ancho y amplio caben todos, sin anatemas contra ninguna organización. Y ahora pasamos a la República Democrática del Congo, donde se realizó una campaña de vacunación contra el sarampión en medio de un brote que ha afectado a miles de habitantes. Los niños pequeños han sido vacunados en un centro de salud en Goma, una ciudad ubicada al este del país. En contexto, más de 6 mil personas han perdido la vida a consecuencia de las infecciones del virus del sarampión. Se trata del peor brote del mundo, mismo que casi triplicó la cifra de epidemia del ébola en el país, según informes de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud. Seguiremos al pendiente para seguir informando sobre este tipo de vacunas que se están realizando en la República Democrática del Congo Y en más información, los habitantes y turistas de Afganistán están gozando de un paisaje totalmente diferente en las calles de su capital, Kabul Esto a consecuencia de las bajas temperaturas que ocasionaron una nevada que cubrió toda la ciudad En contexto, Kabul es la ciudad más grande de Afganistán con una población estimada de 4 millones de habitantes Es un centro económico y cultural situado estratégicamente en un valle estrecho que rodea al río Kabul Esta ciudad ha sido devastada por la guerra en diversas ocasiones Por ello, ante semejante paisaje nevado, la gente sale a disfrutar a las calles Un hecho que ha despertado la curiosidad de expertos es que la misión del satélite de sondeo de exoplanetas en tránsito detectó un planeta de tamaño similar a la Tierra en la zona habitable de su estrella lo que quiere decir que podría albergar agua líquida en su superficie si su atmósfera lo permitiera Este planeta recién descubierto está a una distancia de cientos de años luz por lo que cualquier nave tardaría cientos de miles de años en llegar Este mundo está en la órbita de una estrella enana roja más fría y pequeña que el Sol por lo que ha sido descrito como un gemelo de nuestro planeta debido a las similitudes que presenta Y los robots siguen sorprendiendo en la exposición de tecnología más grande del mundo En la edición 2020 del Consumer Electronics Show los organizadores del evento y expertos en tecnología han abierto un contexto bastante llamativo para los amantes de los aparatos electrónicos ya que esta feria promueve el uso de robots de entretenimiento y de bienestar personal y cotidiano por lo que se prevé que después de este evento los mercados robóticos sean más populares entre los vendedores y compradores Y en otro tema, Denise Vicentín es una mujer brasileña que ha llamado la atención del mundo entero debido a que tras perder el ojo derecho y parte de su mandíbula por un padecimiento de cáncer fue sometida a la implantación de una prótesis facial Lo más llamativo es que se trata de una prótesis de silicona creada por una impresión facial digital Todo esto fue posible gracias a los investigadores de la Universidad Paulista ubicada en Sao Paulo que están empleando teléfonos inteligentes e impresión 3D para crear este tipo de impresiones faciales digitales mismas que se ajustan al rostro de las personas permitiendo así una mejor calidad en los detalles de las facciones Denise asegura que la prótesis facial le ha cambiado la vida Ahora con fotos de un teléfono celular conseguimos hacer un flujo completo de trabajo para que con las fotos 3D hagamos un diseño 3D del rostro imprimamos en una impresora 3D la forma que necesitamos del rostro de ella y la transformamos en la prótesis final Y en más información, el humo de los incendios austríacos se observó en Chile y Argentina con una tenue nube que viajó más de 12 mil kilómetros a las alturas de América del Sur sin generar efectos nocivos para la salud de sus habitantes Este informe fue dado a conocer por la Dirección Meteorológica en Santiago Además se indicó que la nube está a unos 6 mil metros de altura y no hay ningún fenómeno meteorológico que haga que el humo baje a la superficie El humo proveniente de Oceanía fue desplazado por la atmósfera alta y no se descarta que pueda visualizarse nuevamente en nuevas zonas de Latinoamérica Es bastante densa, es muy probable que este humo haya obedecido a los picos máximos de incendios en Australia y la verdad es que han viajado muchos kilómetros hablamos de 13 mil kilómetros en línea directa a Chile-Australia aproximadamente por lo menos hasta el día jueves vamos a mantener el mismo patrón o sea, si queda humo, que aún se observa algo de humo en el océano va a seguir llegando en forma menos tenue a la zona central de Chile Seguiremos al pendiente para poder informarles sobre las afectaciones de los incendios que ocurren en Australia Y bien con esto concluimos con la información más relevante del momento Qué gusto que nos hayan acompañado Yo los invito a que se suscriban en este canal de YouTube para conocer más información de Mex News